¿Cómo se necesita una reconciliación verdadera y la apertura al diálogo? Desafortunadamente se han cerrado estos canales, los dos partidos han fomentado la polarización y es una labor del resto, tanto de la sociedad civil como de los partidos que estamos en posiciones intermedias de motivar a que se realicen este tipo de diálogos y que se renueven esas conversaciones que deben de existir no solamente entre las dos fuerzas políticas, sino que entre todos los sectores. Recuerde que el grupo de embajadores realizaron una reunión en el Hotel Camino Real, en el Intercontinental y en ese hotel ellos presentaron un documento de solución a los problemas que está viviendo específicamente en el tema fiscal. Hablaba de medidas a corto plazo y medidas a largo plazo y ellos en un estudio de más de 300 páginas, ellos expresaron, los técnicos que lo elaboraron expresaron que era necesario el consenso para buscar un financiamiento. Por supuesto que también está la otra salida que es la de promover la productividad, pero que esa medida ellos la han señalado como a mediando plazo. En este momento el problema que se tiene es de liquidez y lo expresaron los técnicos frente a todas las fuerzas políticas y frente a todos los embajadores y ahí fue el primer llamado que hicieron ellos a que se buscara ese consenso y que se buscara la solución a los problemas que estamos viviendo. Recordemos que hubo un acuerdo entre las dos fuerzas políticas y el gobierno que fue firmado en casa presidencial. Ahí se tocaron los temas. Uno de lo de el ITVA, se tocó el tema de las pensiones del INPEP, de LIS, los CIP, están pendientes, que andan alrededor de los 230 millones y se tocó también el tema de los desmovilizados, de los veteranos de guerra y que ellos se comprometieron, tanto el FMLN como ARENA, se comprometieron ante la población de que iban a buscar los financiamientos, que iban a buscar esos recursos. Nosotros no vemos de que estas dos fuerzas políticas estén buscando los recursos al contrario, la polarización lo que está haciendo, alejando aún más el momento en que se le puede encontrar solución a este problema. Por eso es que nosotros sí hacemos un llamado a estas dos fuerzas para que reinicien las conversaciones, que esas conversaciones que se iniciaron en mesas, la mesa fiscal, la mesa de pensiones, que se traiga de nuevo aquí a la Asamblea Legislativa y que sea aquí en la Asamblea Legislativa, en las diferentes comisiones, que se le busque solución a este problema. ¿Se está a tiempo todavía? El problema del tiempo creo que en alguna medida nos va a alcanzar y nos va a golpear, porque usted mismo ha dicho que la colocación de los bonos que han sido aprobados todavía no se ha realizado, todo eso toma tiempo. Y las necesidades de los recursos, de la liquidez, las tenemos ya para marzo, para abril. Se tienen que hacer pagos y volvemos a caer en el mismo problema de que si no se paga, vamos al impago, que vienen las presiones del Fondo Monetario, del Banco del BID y todos los deudores que el país ha empeñado su palabra y ha empeñado su imagen para poder obtener recursos se van a ver afectados.